El recién nacido fue abandonado en el barrio departamental sobre la calle 52 con carrera 32. En las últimas horas la policía del Distrito Especial Palmira, Estación Palmira, fue reportada por medio de la 123 por parte de la ciudadanía de una caja al cual al interior se encontraba un bebé recién nacido. Al llegar las unidades policiales se hizo la respectiva verificación y con la policía judicial se logró determinar que era un bebé, un feto, el cual ya tenía seis meses aproximado de gestación. Eso es un hecho lamentable que se presenta en el municipio y a lo cual la policía de infancia y adolescencia ya va a asumir el caso con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el tiempo, modo y lugar de aquella persona que dejó en estado de abandono a este feto y en especial buscar a la madre para poder verificar qué haya sucedido con este caso tan lamentable. Las autoridades ya manejan algunas hipótesis sobre este caso. La información preliminar que tenemos es que al parecer una persona en un vehículo fue el que bajó la caja y la dejó ahí en un costado de la vía. Sí, es lamentable el hecho, especialmente para las mujeres que tengan situaciones que pongan en riesgo la vida de sus hijos. Hay centros de ayuda y apoyo y atención médica, los centros hospitalarios para que reciban la debida atención adecuada y está la ley de primera infancia y adolescencia, la cual el Estado Nacional respalda todos estos programas de gestación para las madres.